Residentes de la organización Los Maestros en esta ciudad se quejan por la problemática en que se ha convertido la cañada grande, la cual, de acuerdo con sus declaraciones, representa un foco de contaminación, luego de que se pretendiera hacer un desvío que, según ellos, solo provocó el estancamiento de las aguas, las cuales poseen gran cantidad de basura, tal y como se puede observar en las imágenes. Se debe a la problemática que un señor tapó la cañada aquí, tenemos dos meses haciéndole un llamado a la autoridad de San Francisco de Macoría Medio Ambiente y ninguno ha venido a resolver problemas. El señor Fahito Ramos, una persona que uno cree correspondientes, sana, honesta y seria, ha venido aquí para agrandar ese fleque que está ahí y no ha tapado esa cañada hace más de dos meses y desde que la tapó no ha vuelto jamás por aquí ni a saludarnos ni a nada y a nosotros nos están matando los mosquitos de noche. Ya tenemos esos dos meses bregándose con ustedes, con el presidente de la Junta de Vecinos, con todas las personalidades que han venido por aquí y esa cañada, no hay instrucción que tenga de esta página. Sobre esta problemática, el presidente de la Junta de Vecinos de la referida urbanización criticó la falta de accionar de las autoridades que en este acuerdo con el dirigente comunitario, a pesar de estar al tanto de la problemática, aún no han acudido al lugar para acondicionar la cañada y con ello evitar posibles brotes de enfermedades. Es, digo lamentable porque no quisiéramos decir esto, sino que quisiéramos decir lo contrario, que están haciendo un trabajo arduo para solventar problemas de salubridad en nuestra comunidad. Pero no es así. Nosotros hemos denunciado que en la cañada grande, precisamente detrás de la escuela Ana Abigail Mejía, de los maestros, ha sido represada por un mal trabajo, un mal manejo de un operador bajo las órdenes del señor Fahito Ramos, quien construyendo un play, tiraron toda esa cantidad de tierra sobre la cañada. ¿Qué ha sucedido? Que las aguas naturalmente se obstaculizan al desplazarse y han creado un foco mayor de hedor y de plaga de mosquitos. Además de la problemática de la cañada, solicitó patrullaje en la zona debido a la recurrencia de robos y atracos en la localidad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.